Yeah, 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 esto es a remix, locura, locura mix Esto es un toqueo mítico para las turras, que les dimos sin pa' y pa' Y esto es a, y esto dice sí, yeah, yeah Y le dicen la turra que ataca, mueve la butaca, ataca, rompe con el taca, ataca Anda con la paca, ataca, 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 mueve la butaca, ataca Rompe con el taca, ataca, ataca, siempre con la paca, ataca, ataca Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo Hasta la noche parece delito, que sería comerse culito Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos Ataca, ataca, mueve la butaca, ataca, rompe con el taca, ataca, anda con la paca, ataca Adición la turra que ataca, mueve la butaca, ataca, rompe con el taca, ataca, ataca, anda con la paca, ataca Camperita Dida, yo sí toco lao, lao, lao Toma, 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 se bancan los rounds Vos es una jeroma de lado a lado Que te gusta el R bastante de Baila del Tauro Un reo místico, esto es holístico Con una piel cedrón, un fil infinito Tengo lo químico, corte científico Y la huacha se me pega porque ella es da puta Da puta puta, da puta puta, da puta puta Ella se me pega y da puta, da puta puta Da puta puta, da puta puta, da puta puta Ella se me pega y de me pega y da puta Ella se me pega y de me pega y da puta Pega y da puta, pega y da puta Yeah, 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 yeah. Calepti, Maxi, baby. Caseta, producer. El que pede el perreo. Locura, 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 mec. Locura, mix. Que te quede claro.